Alex Ramírez, Azteca Deportes. Y de mi parte felicitar al Atlas porque fue un gran año para ellos y por otro lado pues obviamente de la única manera que podemos responderle es siendo campeones, no hay otra manera, no hay palabras, no hay actos más que levantando un título. Pues lo que queremos es empezar con triunfos porque sabemos que el torneo pasado aunque empezamos ganando creo que fueron altas y bajas y es mantener una estabilidad para pues a medio torneo decir que tenemos muchos puntos y no relajarte pero a lo mejor decir tengo un buen colchón, sé que vienen partidos duros y si cae una derrota pues sé que a lo mejor me mantengo todavía en los primeros lugares. Podrá gustar o no gustar lo que dijo Isaac Grisuela pero no mintió, si con algo quiere Chivas hacer que se opaque lo que ha sucedido con el Atlas es con un título, no hay más o pelear por él, estar más cerca de conseguirlo. Hablemos ahora de los rojinegros precisamente equipo que la próxima semana regresa a la actividad pero ojo hasta ahora no hay tantas novedades respecto de refuerzos, hay dos trascendidos que ahorita les comento de quienes se trata, sin embargo el calendario viene intenso para ellos y necesitan mayor amplitud en el plantel porque las lesiones en el pasado los han complicado.